El espacio de Tabacalera es tan imponente en sí mismo que yo temía que, cuando colgáramos las piezas de la exposición conjunta con Jorge Galindo que habíamos preparado, titulada Flores, que desaparecieran en un espacio tan imponente, pero fue muy emocionante colgarlas porque descubrí que no sólo no engullía las piezas sino que además les daba una enorme potencia. Yo creo que las multiplicaba, para mí Tabacalera siempre será el hogar de esas flores. Pedro y yo teníamos la especial ilusión de enseñar lo que habíamos hecho juntos aquí en Madrid, de hecho Madrid es nuestra ciudad y Tabacalera es uno de los espacios más impresionantes que hay para exponer. Además nos ha permitido poder enseñar la obra completa de todo lo que hicimos juntos, son más de 50 cuadros, además de dos filmaciones, dos vídeos donde se ve como los hicimos, con la actitud con la que nos enfrentamos a hacer esta serie de cuadros pintándola juntos. Y también uno de los cuadros, el que estaba en principio en la exposición, que tiene 6 x 11 metros, hay pocos sitios en Madrid donde puedo enseñar una pieza así. El reto consistía en competir con lo apabullante de las paredes y del espacio, digamos que no se coma la obra. Tabacalera es un espacio industrial, pero también tiene algo como de palacio italiano deshabitado y estábamos en el montaje como digamos decorando esas estancias, llenándolas de enormes bodegones. Gracias por ver el video